... Bueno, yo creo que es el espíritu de la Unión Deportiva de Las Palmas... ...es estar con todos los equipos del archipiélago... ...con todos los equipos y en todos los pueblos de la isla... ...y no es una sesión firga... ...entonces estar en la inauguración de un campo de la hierba artificial... ...del campo de Domingo Ponce... ...pues me parece que es un evento que nuestro club tiene que estar. Sí, prácticamente está el aforo completo... ...se ha vendido enseguida todas las entradas... ...en Firgas hay una tradición y una pasión por el fútbol... ...desde el propio Club Deportivo Firgas... ...hasta el seguimiento a la Unión Deportiva de Las Palmas... ...y era previsible que el aforo se iba a completar como así ha sido. Bueno, es importante que la gente nos pueda ver... ...crear afición y que estemos en eventos como este, ¿no? La verdad que es complicado porque el calendario es muy ajustado... ...y no tenemos mucho tiempo para hacer este tipo de iniciativas... ...pero bueno, hoy estamos aquí y haciendo un esfuerzo... ...y bueno, agradecer también a Firgas que nos ha invitado. ¡Gracias! 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 ...